Buenos días a todos los asistentes en este acto de entrega de medallas de honor 2018 de la Asociación Española de la Carretera. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, representada en esta mesa por su subdirector y buen amigo Manuel Romana, está aquí a mi derecha, por acoger la ceremonia de entrega de las medallas de honor de la Asociación Española de la Carretera. Nuestra asociación, íntimamente ligada a esta institución docente, ha querido sumarse así a la conmemoración de los 50 años de la escuela en la ciudad universitaria, una efeméride por la que no puedo por menos que transmitir la felicitación del conjunto de los miembros de la asociación. Y mi agradecimiento a los miembros que me acompañan en la mesa presidencial, don Julián González Cid, subdirector general de coordinación del Ministerio de Fomento, doña Consolación Pérez, chelo, como me has dicho, directora general de carreteras e infraestructuras de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Blanco, subdirectora adjunta de circulación de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, don Ramón Rueda, general de división de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, don Manuel Romana, al que ya ha hecho referencia, don Eduardo Fernández Rustillo, tesorero de la Asociación Española de la Carretera y miembro y vicepresidente en su comité ejecutivo, don Carlos Dueñas, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, don Carlos Payá, presidente del Club Roja Española de la Comunidad de Madrid y resto de personalidades, galardonados, amigos, señoras y señores. Gracias. Créanme si les digo que este es para mí uno de los días más importantes del año. Desde hace ya cinco que vengo presidiendo la entrega de las medallas de honor de nuestra asociación. Es un día repleto de emociones, pero sobre todo es un día para la reflexión a través del ejemplo de quienes hoy reciben estos galardones. El ejemplo de su entrega, de su esfuerzo y de sus convicciones. El ejemplo de quienes son capaces de conquistar corazones y mentes, poniéndote en acidez y cabeza en todo lo que hacen, porque todo eso es lo que les hace grandes. ¿Sabían ustedes que Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de creatividad? No sé si saben que Thomas Edison llevó a cabo mil experimentos fallidos antes de inventar la bombilla, o que Van Gogh solo logró vender un cuadro en vida y lo compró uno de sus mejores amigos. Tal vez sepan que Henry Ford fracasó dos veces en su intento de crear una empresa y a la tercera fue la vencida. Que Michael Jordan fue expulsado del equipo escolar de baloncesto o que el primer libro de Stephen King fue rechazado en 30 editoriales. O que Steven Spielberg suspendió hasta tres veces los exámenes de admisión en la universidad para estudiar ciencias cinematográficas. O que el fundador de WhatsApp fue rechazado en un proceso de selección por las compañías Twitter y Facebook. O que a los inventores de Google nadie les quiso comprar la idea y tuvieron que ponerla en marcha ellos mismos. Son historias de logros en las que caer solo supuso coger impulso para ponerse de nuevo en pie. Historias que revelan cómo cada experimento fallido acerca un poco más al éxito. Historias en definitiva en las que la tenacidad y la perseverancia se mezclan con la pasión, la emoción y la voluntad de esfuerzo. Hoy el relato lo protagonizan ustedes, sus hazañas del día a día, sus gestas cotidianas, sus caídas hacia adelante y la valentía con que recuperan el aliento para dar el siguiente salto. Ustedes son la prueba de que se puede normalizar la excepcionalidad y convertir lo cotidiano en extraordinario. Y por ello van a pasar a sumarse a los más de tres millares de personas e instituciones que han sido distinguidas en los últimos 50 años con las medallas de honor de la carretera. Desde altos representantes del Estado y sus instituciones, junto a acreditados empresarios, hasta miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pasando por piones camineros, conductores de ambulancia, periodistas, abogados y un largo etcétera. Todos ellos, perdón, todos ustedes, otorgan a las medallas de honor de la carretera la relevancia y notoriedad de que gozan. Y lo más importante, gracias a la encomiable labor que ustedes realizan, las carreteras españolas conforman hoy una de las redes viarias más modernas del mundo, ocupando las primeras posiciones en los rankings de desarrollo tecnológico. Además, la carretera hoy en día es uno de los campos más prometedores en cuanto a innovación y generación de nuevos servicios dirigidos a la creación de entornos más saludables, seguros y eficientes. Y no lo olvidemos, la carretera es un servicio público abierto 24 horas al día, 365 días al año. Un contexto en el que se abren paso nuevas tendencias que nos ponen delante retos hasta ahora insospechados. Retos que resultan prioritarios no solo por su implicación en la vida cotidiana, sino también por su impactante repercusión en la economía de metrópolis, ciudades, regiones y países. Es, pues, mucho lo que las carreteras están aportando y aportarán al progreso y a la transformación conceptual y material del mundo en que vivimos. Pero, sin embargo, es muy poco lo que reciben en términos de su cuidado y mantenimiento. Esta situación no solo afecta a la industria y a quienes dependemos de ella. La afección es global y puede leerse, entre otros, en términos de pérdida de competitividad, empobrecimiento, empeoramiento de la calidad del aire y reducción de los niveles de seguridad vial. No quiero que me interpreten o que interpreten mis palabras en clave derrotista. No, no, todo lo contrario. Estoy convencido de que superar estas dificultades es una cuestión de voluntad y de seguir insistiendo desde la sociedad civil en los valores de la carretera. Y en esas estamos, porque este acto es, sobre todo, sobre todo, la exhortación de las bondades del fenómeno viario que todos ustedes encarnan y elevan a la máxima potencia. Muchas gracias por su esfuerzo y su servicio a la carretera. Me van a permitir que hagamos una, no excepcionalidad, sino tener la sensibilidad con nuestro medallado de plata, porque hoy, como saben, es un día en el que toma posesión en el nuevo Gobierno, ya lo ha hecho en la Moncloa y, además, a partir de la una y media intercambiarán las carteras los ministros entrantes y salientes. Por lo tanto, os pido que entendáis que vamos a entregar primero la medalla de plata en atención a las obligaciones que su persona tiene con el periodismo más actual. La seguridad vial es un sistema tan complejo que requiere inexorablemente de la participación activa, como he dicho antes, de la sociedad civil, del sector privado, las administraciones públicas y ejerciendo de nexo entre todos los medios de comunicación, cómo no, los medios de comunicación, en su papel no sólo de transmisores, sino, lo que es más importante, de creadores de realidad. Es a esta capacidad de cambiar patrones sociales a la que apelamos desde el colectivo diario para remover conciencias acerca de los siniestros de tránsito. La información que periodistas y comunicadores difunden puede salvar vidas en su condición de agentes multiplicadores de los mensajes de concienciación. Así, y por ello, al conceder la medalla de plata de la carretera a los servicios informativos de Telecinco, la Asociación Española de la Carretera ha querido poner en valor el encomiable trabajo en el campo de la seguridad vial que esta cadena de televisión lleva a cabo a través de su programación informativa. A la sensibilidad con la que Telecinco trata el grave problema de la accidentalidad se une la perseverancia en su difusión, muy importante, ya que el asunto se aborda en la práctica totalidad de las ediciones nocturnas del informativo, con una audiencia diaria de más de dos millones de espectadores según datos de Mediaset de España. Pero además, al conceder este galardón, la Asociación ha querido reconocer el importante papel que en estos compromisos de la cadena desempeña el director de sus servicios informativos, don Pedro Piqueras, por la rigurosa y calidad que imprime a los contenidos y el tratamiento escrupuloso y contrastado de la información. Y sobre todo porque, citando palabras del propio Piqueras, la seguridad vial es una preocupación personal que me empeño en reflejar en mi labor periodística. no podemos que menos, sin duda alguna, que mencionar también a Noelia Camacho, periodista de la cadena que está especializada en información vial, así como al resto de miembros del gran equipo de profesionales que ejercen periodismo de calidad en los informativos de Telecinco. A todos ellos, muchas felicidades, recoge la medalla don Pedro Piqueras. Muchas gracias. A ti. Tienes. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su aplauso y, fundamentalmente, a la Asociación Española de la Carretera por este premio, por esta medalla de plata que sabe a medalla de diamantes. La verdad, es una maravilla estar aquí con todos ustedes. Sobre todo, recibir un premio que, efectivamente, supone una implicación personal mía y de mi equipo en hacer una información que sea efectivamente rigurosa y una información de servicio público. Yo creo que, desde siempre, he tenido esa preocupación alimentada por alguna cuestión que les voy a contar ahora. Pero creo que la información de tráfico no es una información ni de morbo ni de nada por el estilo. Es una información, sobre todo, como decía, de servicio público, preventiva y yo diría que es una información vital. Vital porque son tantas las personas que conducen, tantas las personas que se arriesgan a sufrir un accidente de tráfico en nuestro país, que es lógico que la atendamos, que atendamos esa sensibilidad de esta manera. Bien, yo soy de Albacete. Los de Albacete lo decimos siempre, somos, parecemos, ultranacionalistas diciendo estas cosas. Pero, y yo recuerdo cuando era joven y venía a Madrid a estudiar, recuerdo que esa carretera entre Albacete y Madrid era una carretera que no había la carretera que hay ahora, que aún con sus fallos y aún con su necesidad de mantenimiento, pero la carretera de ahora es muy buena, es verdad, son autovías y en algún caso, pues de peaje también. Entonces, a veces nos parábamos en la carretera, yo creo que casi siempre, casi todos los fines de semana, porque había un accidente de tráfico. Es decir, los coches paraban, miraban aquello, lo que estaba ocurriendo, las ambulancias que llegaban, y realmente era algo terrible llegar a tu lugar de destino habiendo presenciado antes un accidente de ese tipo. Después, con el tiempo, bueno, pues ya entré en información, llegué a escribir sobre accidentes de tráfico, pero fue un momento en mi vida cuando dejé la pantalla para ocuparme de la dirección de Radio Nacional de España en el año 2004, cuando el entonces presidente Zapatero, que fue quien me ofreció a ir a Radio Nacional, me reunió a mí con varias personas más para contarnos su gran preocupación por los accidentes de tráfico, porque los accidentes de tráfico tenían que bajar en su número. A mí me llamó la atención que esa fuera una preocupación o la primera preocupación. Yo pensaba que nos reunía para hablar, lógicamente, de lo que se hablaba entonces, terrorismo, relaciones internacionales, etcétera, pero él nos habló de aquello. Fue el momento en el que, desde Radio Nacional, pusimos en marcha un programa que se llamaba De Ida y Vuelta, que era un programa para acompañar a los conductores desde que salían el viernes por la tarde y volvían el domingo. Era un programa de ayuda en carretera, era un programa de avisos de cómo estaban las carreteras, era un programa de todo esto, ¿no? Pero, fundamentalmente, también era un programa de acompañamiento, es decir, hacer un acompañamiento a las personas que conducían, ¿no? Contándoles cosas, que aprendieran cosas, que eso es muy bueno cuando uno va conduciendo, ¿verdad? Ahora ya lo hacemos menos con lo del móvil y esas cosas, ¿no? Pero antes la radio era para eso también. Bueno, un día, después de todo eso, llegué a Telecinco, después de ver cómo, efectivamente, los accidentes de tráfico se habían ido reduciendo. Yo recuerdo el año 79, me parece que era, no, el año 79, sí, el año 79, creo que había 5.000 y pico muertos en la carretera en España. Hemos pasado después a 3.000 y pico, 2.000 y pico, 1.000 y pico, y me parece que es una labor extraordinaria la que está haciendo toda la gente que está implicada. Yo creo que no solo nosotros, todas las cadenas de radio, televisión, las fuerzas de seguridad, las fuerzas que operan en la carretera, los propios trabajadores de las carreteras, las industrias relacionadas con la carretera, para hacer de este un mundo mucho más seguro, ¿no? Bueno, llego a Telecinco y me encuentro con un equipo maravilloso, por eso he hecho venir conmigo a Noelia Camacho, porque ella es la cara visible, yo soy la cara visible del informativo, pero ella es la cara visible del tráfico en Telecinco. Ella es la persona que siempre, por favor, Natalia, si puedes, digo, Noelia, ¿podés venir aquí a, ven, 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 Noelia, Noelia Camacho, por favor. Bueno, Noelia Camacho, le hago venir a Noelia un instante, porque, desde luego, siempre que hablo de tráfico y doy paso a alguien, siempre tengo que decir, Noelia Camacho, buenas noches, y entonces, muy buenas noches, y ella nos cuenta todo esto. Recojo este premio, yo creo que entusiasmado, como digo, pensando que es una información vital la de tráfico, más que de otra cosa, más que de otra cosa, más que una información normal, es una información vital, porque todos sabemos cómo es la carretera, los peligros que encierra. Recojo este premio, reconociendo también el trabajo de Noelia y de todos sus compañeros del área de la sociedad, y recordando que hoy estamos muy interesados no en contar noticias de víctimas, sino en contar cómo hay que tener el coche de bien preparado para salir a la carretera, contar dónde tienen que ir las sillitas de los niños en los coches, contar que el cinturón de seguridad es realmente algo vital, todos sabemos la diferencia entre llevar o no cinturón de seguridad, y contar que cada vez, esos controles de carretera que se hacen, esos controles a los que vamos alguna vez, a los que Natalia se pone... ...está evitando que haya accidentes porque se hacen controles de drogas y de alcohol. Noelia, muchísimas gracias, de verdad, por ese trabajo tan maravilloso todos los días en Telecinco. No sé si tienes algo que decir, pero yo creo que tú diría algo, ¿eh? A ver. Bueno, ya que me obliga. Bueno, yo también quiero agradecer a él, porque yo puedo estar muy interesada en dar información de tráfico, pero si aquí mi jefe no me la compra, os digo yo que no sale. Y él siempre, siempre te compra, entre comillas, la información de tráfico. Y quería, entre los temas más importantes, también recordar, además de todo lo que ha dicho Pedro, esa necesidad que muchas veces recordamos de esas inversiones para que no haya baches y para que cada vez esas carreteras estén mejor. Porque cada vez vemos... Que la actitud del conductor es muy importante, que nuestra educación vial es súper importante, pero si tenemos una carretera en condiciones, es bastante probable que nos matemos mucho menos. Así que, a ver si invertimos más. Bueno, pues por unas carreteras más seguras. Gracias por estos premios. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Reitero mi agradecimiento, así como las palabras que nos ha dirigido don Pedro Piqueras y también doña Noelia Camacho y agradecer esa demanda tan oportuna. Bueno, pues dicho todo lo anterior, vamos a proceder a la entrega de las medallas de honor por orden alfabético por parte de todos los miembros de la mesa. La lectura de méritos corre a cargo de la subdirectora general de Relaciones Institucionales de la AEC, Marta Rodrigo, y de la directora de Comunicación, Susana Rubio. Adelante. Muchas gracias. Nuestra primera medalla de hoy es para Francisco Alonso Pla, director del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, el INTRAS. En su doble faceta de profesor e investigador desde hace 30 años, Francisco Alonso ha tratado la accidentalidad desde la teoría y la ciencia. Psicólogo de formación, comenzó su trayectoria en la unidad de investigación en psicología del tráfico en la mencionada universidad. Desde aquí, impulsó y promovió la creación del instituto que ahora dirige, un centro que, como muchos saben, es referencia nacional en materia de tráfico y seguridad vial. Pero sus trabajos, lejos de reducirse al ámbito teórico, han tenido siempre una clara vertiente práctica. Ha contribuido, por ejemplo, a la señalización de los tramos de concentración de accidentes, a la reforma del Código Penal o al desarrollo de numerosos reglamentos y normativas en España y en otros países. Como investigador ha participado o dirigido más de 160 proyectos realizados para administraciones, instituciones y empresas. Todo este trabajo solo se puede justificar, según aquellos que lo conocen bien, por la motivación y la ilusión de cumplir un deber moral que tiene como objetivo salvar vidas. ¿Qué más se puede decir, si no? Enhorabuena. Le entrega la medalla Ana Blanco. El siguiente galardonado es un amigo de la casa. Alguien que siempre se ha mostrado dispuesto a participar en las iniciativas que la asociación le ha propuesto. Hablamos de Antonio Amengual Pericás, director de la División de Seguridad Vial de la empresa Gombarri. Este ingeniero de minas es un reconocido profesor en los cursos de formación de auditores que la asociación organizó entre 2005 y 2010 y en los que su participación fue siempre de las mejor valoradas, tanto por la importancia de los temas que trataba como por el entusiasmo que ponía en sus intervenciones y lo ameno de sus contenidos. Además, Amengual ha colaborado en numerosos grupos de trabajo para la mejora de la seguridad vial. Tuvo así un papel clave en el desarrollo de la norma UNE sobre el comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en las barreras de seguridad. Ha sido también ponente en multitud de encuentros técnicos organizados por la asociación, especialmente en los Congresos Nacionales de Seguridad Vial y en distintas ediciones de la Semana de la Carretera. Es frecuente también que Gombarri acompañe a la ECE en las exposiciones comerciales que se organizan con motivo del Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, más conocido como CISEP, que tiene lugar cada dos años. Una impecable trayectoria, pues, merecedora, sin duda, de este galardón. Enhorabuena. Entrega la medalla Eduardo Fernández Bustillo. Como muchos de los presentes podrán confirmar, decir Arbona en nuestro país es decir señalización viaria. Para quienes no lo saben, este es el apellido de nuestro siguiente galardonado. Ángel Arbona Rivera, fundador y director de la compañía Marcas Viales. Esta empresa, desde su creación, ha abarcado todas las áreas de la señalización horizontal en España, desde la elaboración de pinturas hasta la fabricación de la maquinaria para aplicarlas en las vías. Pero también ha destacado a Ángel Arbona en la señalización vertical, fundando la empresa Diez y compañía, cuyas actividades continúa supervisando después de casi 60 años y ya con una nueva generación familiar al frente. En su larga trayectoria, ha acometido proyectos de I más D para el desarrollo de nuevos productos de señalización, capaces de mejorar la calidad del mercado en las carreteras. Fue también cofundador en 1999 de AETEC, la Asociación para el Estudio de las Tecnologías de Equipamiento de Carreteras. Muchos años y mucha dedicación, sin duda, al sector viario que ahora se ven reconocidos con esta medalla. Entrega el galardón Juan Lazcano. ¡Gracias! 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 Miguel Ángel Arrastia Arricivita, subinspector de la Policía Foral de Navarra, es el jefe de la Unidad Operativa 1 de la División de Tráfico y Seguridad Vial en este cuerpo policial. Como tal, actúa en las incidencias ordinarias y extraordinarias que tienen lugar en las carreteras de esta comunidad. Respetado entre sus compañeros por su dedicación y trayectoria laboral en la defensa del mundo viario, este subinspector es también admirado por su labor como profesor asociado en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, que es el centro formador de las nuevas promociones de la policía foral. Destaca en él la implicación personal que imprime a su trabajo y su afán por la difusión interna de las normas que rigen los cometidos de este cuerpo en materia de seguridad vial. Cualidades todas ellas que le honran. Muchas felicidades, Miguel Ángel, por esta merecida medalla. Le entrega el galardón Ramón Rueda. Gracias. Gracias. José Manuel Barrena de Valenciano es, desde 2007, el jefe de área de Planeamiento, Proyectos y Obras de Toledo en la demarcación de carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Durante 39 años ha prestado sus servicios en la Administración, destacando siempre por su labor de equipo y su fidelidad, así como por la elevada calidad y cantidad del trabajo desarrollado. Sería muy largo detallar aquí las obras y proyectos de carreteras en los que ha participado. Si cabe, sin embargo, señalar la razón principal que a lo largo de tantos años le ha llevado al cumplimiento de sus tareas más allá de la pura obligación. Y esta, según los que le conocen bien, ha sido siempre conseguir una Administración pública que sirva eficazmente al interés general, que sirva al ciudadano. Por todo ello, merece sin duda esta medalla que hoy le entrega la Asociación Española de la Carretera. Recibe el galardón de manos de Julián González. Gracias. 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 Seguimos entregando medallas en esta mañana tan especial para la Asociación Española de la Carretera. Y le llega el turno a un hombre que se ha convertido a lo largo de los años en una figura indispensable de la ingeniería en Galicia. Hablamos de Francisco Javier Blanco Rodríguez Moret, fundador de la compañía ICEAXA. Este ingeniero de caminos de profesión comenzó trabajando en una constructora para continuar más tarde como profesional libre y docente. Pero aquello fue solo un aperitivo en el menú de su extensa trayectoria. En 1985 se produce el primer gran salto de su carrera con la fundación de ICEAXA, empresa a la que ya dedicó el resto de sus esfuerzos y energía. Veinticinco años después, en 2010, y ya como presidente honorario, decidió apostar por la internacionalización de la empresa. Y esa fue la segunda acción crucial que marcó el destino de la compañía y con ella el suyo propio. Gracias a esta decisión estratégica, ICEAXA es hoy un grupo de ingeniería civil con presencia en cinco países fuera de España y cuyos proyectos, por su calidad y rigor, han sido objeto de reconocimiento y premios. En el plano personal de Francisco Javier Blanco cabe destacar su interés por el mundo del arte y la cultura y su capacidad para anticiparse siempre a los cambios, rasgos, todos ellos, que se han visto reflejados en su trabajo. Pero sobre todo, los que le conocen destacan de él su excepcional calidad humana. No le faltan méritos, pues, para recibir esta medalla de la carretera. Entrega la medalla, Carlos Dueñas. Gracias. Aplausos. 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 Como todos ustedes recordarán, el pasado 6 de enero, cuando un temporal de nieve dejaba atrapados a miles de coches en la AP6, Cruz Roja de la Comunidad de Madrid alertaba a sus equipos de respuesta inmediata de emergencias. A las 8 de la noche de ese Día de Reyes, los voluntarios de los equipos de búsqueda y salvamento terrestre y de albergue provisional llegaron hasta la base de Cruz Roja del plantío y prepararon el material necesario para socorrer a los damnificados. Bebida caliente, mantas, raciones de comida y también material para el rescate de vehículos. Otro equipo de búsqueda y salvamento terrestre se puso a disposición del Suma 112 como apoyo al servicio de ambulancias. Durante toda esa noche y la madrugada siguiente, los voluntarios de Cruz Roja del equipo de albergue provisional montaron tiendas en el Espinar, en las que se atendió a 150 personas. Colaboraron en el montaje de camas y en el reparto de mantas y bebida caliente. También en la limpieza de la carretera mano a mano con la UME, atendiendo a la gente atrapada en sus vehículos y a personas que precisaron atención sanitaria. Fue sin duda una actuación muy importante para estos dos equipos de respuesta inmediata en emergencias de Cruz Roja, pero fue una más de las muchas que vienen realizando desde su creación. El equipo de búsqueda y salvamento de medio terrestre nació hace ya 50 años y desde entonces ha participado en numerosas emergencias, principalmente acaecidas por nevadas, inundaciones y, en general, incidencias de índole meteorológica. Cuenta con un equipo humano de 65 voluntarios, formados en diferentes técnicas de búsqueda y auxilio. Por su parte, el equipo de albergue provisional se constituyó en 2005 y sus miembros han intervenido en desastres como el terremoto de Lorca, las inundaciones que afectaron a la localidad manchega de Alcázar de San Juan y en grandes incendios forestales. Cuenta con un equipo humano de 200 voluntarios, capacitados en el despliegue de infraestructuras temporales y atención a damnificados. Todos ellos, con su trabajo desinteresado, hacen la vida de los usuarios de las carreteras más fáciles cuando se presentan problemas. Desde aquí y en nombre de todos, muchas gracias por vuestra ayuda y muchas felicidades por esta medalla. En representación de cada una de estas agrupaciones, recogen la medalla Pedro Pedregal, responsable de albergue provisional, y Manuel Valle, responsable del equipo de búsqueda y salvamento terrestre. Entrega la medalla, Carlos Payano. Gracias. Aplausos. 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 María de los Ángeles Fernández Vallego trabaja en la Secretaría de la Subdirección General de Conservación del Ministerio de Jomento. Su trayectoria en la Administración Central se remonta a 1976, cuando ingresa en el entonces Ministerio de Obras Públicas como redactora de la oficina de prensa. Durante casi 30 años y con varios gobiernos sucediendo sin el poder, María de los Ángeles fue la encargada de atender a los medios de comunicación dentro de este ministerio. También elaboraba las notas de prensa y los resúmenes e informes del departamento con dedicación exclusiva a los temas de carreteras desde los primeros años 80. A partir de 1994 se traslada a la Dirección General de Carreteras como responsable de la redacción y tratamiento de las iniciativas parlamentarias, así como de los informes solicitados por el Defensor del Pueblo. En 2012 llega a la Secretaría del Subdirector General de Conservación de Carreteras, donde permanece hasta el momento actual. Han sido, pues, 42 años de trabajo desde la lealtad y el compromiso con la Administración, pero, sobre todo, con los ciudadanos. Una trayectoria que merece una distinción como esta. Enhorabuena. Le entrega la medalla a Juan Lazcano. Gracias. Aplausos. 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 Corría el año 1970 cuando Isabel Oferrero García ingresó en la primera jefatura regional de carreteras como peón de laboratorio. Algo ha llovido desde entonces, ¿verdad? Pues han sido nada más y nada menos que 48 años trabajando en el sector viario. En ese casi medio siglo, el actual jefe de servicio de contratación de la Dirección General de Carreteras ha contribuido, sin duda, a mejorar la red viaria del Estado y, en consecuencia, a mejorar el grado de satisfacción de los ciudadanos en la relación con las infraestructuras y servicios que la Administración pone a su disposición. Y no lo decimos nosotros, lo dicen sus superiores, quienes señalan su pericia en la fase de culminación de los contratos de obras, siendo, además, un ejemplo de funcionario público entregado a su labor e implicado en la mejora de la actuación administrativa. A lo largo de su trayectoria profesional ha demostrado una gran responsabilidad en el cumplimiento de la labor encomendada. No es raro, por tanto, que hoy esté aquí para recibir este reconocimiento. Enhorabuena, le entrega la medalla, Julián González. Aplausos. 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 No existirían las carreteras como las conocemos hoy en día sin los proyectistas, tampoco sin los ingenieros, sin los encargados de obra y sin los laboratorios de control, pero tampoco sin los responsables comerciales de las empresas de materiales que, en coordinación y sintonía con los departamentos técnicos, contribuyen al éxito de las obras. Fue en este campo, en el comercial, en el que Adolfo Fradeja Cánovas se dedicó en cuerpo y alma, nada menos que 49 años y siempre dentro de la misma compañía, PROAS, donde desempeñó en sus últimos años de trabajo el cargo de jefe del departamento comercial. Su trabajo ha sido, hasta su jubilación, la comercialización y venta de betunes y emulsiones asfálticas, materiales fundamentales en los trabajos de construcción y conservación de carreteras. Trabajador nato y de trato afable y cordial, mantuvo unas excelentes relaciones con las empresas y asociaciones del sector, especialmente con esta casa, con la asociación, siendo un habitual de nuestras jornadas técnicas y congresos. Reconocido y estimado por los profesionales de la carretera, Adolfo Fradeja se ha hecho, sin duda, merecedor de esta distinción. Enhorabuena. Le entrega el galardón Manuel Romana. Gracias. Aplausos. 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 Muchas son las cualidades profesionales que le atribuyen a André González Escalera a aquellos que bien le conocen. Este inspector de los Mossos de Escuadra, jefe de la División de Tráfico de la Comisaría General de Movilidad, formó parte desde sus inicios del proyecto de gestión del tráfico en Cataluña y ello le ha permitido acumular una valiosa experiencia en tareas de orden técnico y de apoyo a las unidades de tráfico. Andreu destaca además por su capacidad como interlocutor entre entidades y estamentos vinculados a la movilidad. Las permanentes relaciones con el Survey Catalá de Tránsito, la Dirección General de Puertos, el Departamento de Agricultura, las patronales y sindicatos del transporte y el contacto con otros cuerpos policiales con especialidad en tráfico le han aportado un valor añadido a su carrera y le han permitido mejorar la calidad y eficacia de las funciones desarrolladas por los agentes del cuerpo. En el breve resumen de méritos que hacemos en este acto, no nos gusta olvidar nunca el detalle personal, la pincelada humana de los galardonados que contribuye a hacer mejor al profesional. En este caso, debemos poner en valor su afán por mejorar los niveles de seguridad de los usuarios de las carreteras, lo que le ha llevado a organizar los programas de formación de acompañantes del transporte escolar. André González es también responsable de los dispositivos para grandes eventos deportivos como la Vuelta Ciclista a Cataluña o la Vuelta Ciclista a España y el Tour de Francia a su paso por el territorio catalán. Pues muchas felicidades por toda esta trayectoria. Entrega el galardón Ramón Rueda. Gracias. 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 Gracias a todo este trabajo, se ha conseguido disponer de un registro completo de los accidentes ocurridos en los últimos 23 años con información georreferenciada, lo que permite su análisis mediante sistemas de información geográfica. Y, como apunte más personal, diremos de Manuel que es una persona muy preparada intelectualmente, muy metódica, dinámica, trabajadora y tenaz, además de dialogante, receptivo, buen comunicador y buen compañero. Es difícil pedirle más. Muchísimas felicidades. Entrega la medalla, Manuel Romana. Gracias. Innovación, sostenibilidad, nuevas herramientas de comunicación o redes sociales son palabras que forman parte habitual del discurso de nuestro siguiente galardonado, que no es otro que Francisco José Lucas Ochoa, más conocido dentro y fuera del sector como Curro Lucas. Este ingeniero de caminos ocupa en la actualidad el cargo de director técnico y de desarrollo de negocio del área de asfaltos de Repsol. Desde este puesto realiza una excelente labor de divulgación de las nuevas tecnologías aplicadas a los firmes bituminosos, área en la que lleva trabajando casi 20 años y en la que ha dejado constancia de su dedicación y preocupación por la innovación en materiales y procesos. Curro Lucas ha jugado un papel destacado en el desarrollo de las redes sociales y las nuevas herramientas de comunicación en el sector viario, siendo hoy uno de los principales influencers de la ingeniería civil. Pero además es un gran amigo de esta casa, un hombre que siempre está dispuesto a colaborar con la asociación en todo tipo de encuentros, comités o publicaciones, y también con otras entidades asociativas del sector. Así fue hasta hace poco presidente de ATEP, donde ahora lidera la comunicación y las relaciones externas. También coordina los grupos de trabajo de firmes en la Asociación Técnica de Carreteras, es miembro del Comité Técnico de ASEFMA y participa en otras comisiones sectoriales sobre normalización. Su dilatada trayectoria es imposible resumirla en este breve texto, por lo que no podemos más que darle la enhorabuena y nuestra más cordial felicitación. Le entrega la medalla Eduardo Fernández Bustillo. Gracias. 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 Seguro que han notado que esta primavera está siendo especialmente lluviosa en todo el país. Un factor climatológico que añade un plus de riesgo en las carreteras, y no solo en lo que se refiere a la adherencia del firme o a la deficiente visibilidad provocada por las tormentas. Otro riesgo real, que por desgracia también nos está afectando de lleno en los últimos meses, es el de los desprendimientos. Juan Carlos Más Bahillo, jefe del Área de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, sabe mucho de este asunto. Este ingeniero de caminos le ha dedicado una atención específica a las cuestiones de seguridad vial. Y en este campo ha sido un investigador pionero en materia de contención de desprendimientos y sistemas de encauzamiento de escorrentía en laderas escarpadas, desarrollando sistemas de pantallas dinámicas de contención en colaboración con la Universidad de Cantabria. Centro universitario del que, por cierto, ha sido profesor durante 25 años. En el ámbito de la protección ambiental, ha dirigido el estudio informativo de acondicionamiento de la CN621 en el conocido desfiladero de la Hermida, un proyecto de gran complejidad técnica en el que se ha puesto especial atención a la preservación del medio natural en un escenario tan singular. En definitiva, Juan Carlos ha trabajado duro para que nuestros viajes por carretera sean más seguros. Y por ello, por supuesto, le damos las gracias y la enhorabuena por la medalla. Entrega el galardón, Ana Blanco. Gracias. ¡Aplausos! 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 Una de las cualidades que debe regir el funcionamiento de cualquier administración o empresa es la agilidad. Y Petra Pascual Quiroga, jefa de la Oficina Receptora de Pliegos en la Subdirección General de Coordinación de Fomento, lo sabe bien. Desde este cargo, dentro de la Dirección General de Carreteras, Petra ha contribuido a la claridad administrativa y, con ello, a mejorar el grado de satisfacción de los ciudadanos en relación con las infraestructuras y servicios que el Estado pone a su disposición. Se trata de un ejemplo de funcionaria entregada a su labor e implicada en la mejora de la actuación administrativa. Su talante personal ha hecho posible que la relación con otros interlocutores del Ministerio, así como con las empresas licitadoras, se haya desarrollado de una manera fluida y cordial, circunstancia que ha ayudado a acelerar las gestiones. Cabe señalar también que, en todo momento y a lo largo de su trayectoria, ha demostrado una gran honradez y responsabilidad, así como un claro espíritu de compañerismo. Brillante trayectoria, pues, la de Petra Pascual. Muchísimas felicidades. Entrega la medalla a Julián González. Gracias. El siguiente galardonado es otro querido y viejo amigo de la asociación. Nos referimos a Jacinto Pérez Miguel, director de Relaciones Institucionales de la Confederación Nacional de Autoscuelas. Jacinto entró de lleno a la gran familia de la Asociación Española de la Carretera en el año 2001, cuando, de su mano, la CENAE se convertía en miembro de pleno derecho de esta entidad. Así, durante los últimos 17 años, ha propiciado el acercamiento y la colaboración entre ambas, plenamente consciente de lo mucho que juntas pueden hacer por mejorar la seguridad en las carreteras de España e Iberoamérica. En este sentido, y representando a la Confederación y a su presidente en las reuniones del Consejo Directivo y la Asamblea General de la Asociación, nuestro buen amigo Jacinto Pérez ha sabido captar y llevar a la práctica con notable acierto las grandes líneas de cooperación que CENAE y AEC podían desarrollar. A lo largo de estos años han sido múltiples las colaboraciones en encuentros nacionales e internacionales, llegando al máximo grado de consolidación con la celebración del primer Congreso InterCISEP en el año 2015. Como representante de la Confederación Nacional de Autoscuelas, Jacinto Pérez cooperó estrechamente en la organización de este foro internacional junto al Instituto Vial Iberoamericano y la propia ECE. Pero por encima de las relaciones y los méritos profesionales, que son muchos, Jacinto Pérez posee cualidades humanas que, per se, avalarían esta medalla. Afabilidad, simpatía y sentido del humor, una gran intuición e infinita capacidad de trabajo, convierten a este ingeniero técnico aeronáutico en digno merecedor de la medalla de honor de la carretera. Enhorabuena, Jacinto. Le entrega la medalla a Carlos Paya. Gracias. 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 El capitán Elíseo Santa María Galván ingresó en la Guardia Civil en el año 76, es decir, hace nada más y nada menos que 42 años. En 1985 fue destinado al Área de Operaciones de la Agrupación de Tráfico, destino en el que permanece en la actualidad. En todos esos años ha adquirido una gran experiencia en los temas relacionados con la seguridad vial, pero también ha destacado en todo momento por su afán de superación. Prueba de ello es que ha ocupado puestos de confianza y se le han asignado trabajos que requieren una dedicación muy especial. Asimismo, ha participado en la elaboración de informes que constituyen elementos básicos de apoyo en la toma de decisiones, así como en la redacción de normas que afectan a la eficacia de los servicios prestados en carretera por los miembros de la agrupación de tráfico. Su enorme capacidad de trabajo constituye un ejemplo para el resto de sus compañeros y subordinados, quienes guardan un alto concepto de Elíseo por su grado de compañerismo y respeto a los demás. Merecida medalla, pues, para Elíseo. Enhorabuena. Le entrega el galardón Ramón Rueda. Aplausos. 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 Manuel Tomás Caubet acaba de jubilarse después de dedicar más de 30 años de su vida laboral a la gestión de la explotación y conservación de las carreteras. Su último destino laboral fue como encargado general del Parque de Conservación de Carreteras de Tortosa, pero comenzó a trabajar en la brigada de conservación de ese mismo parque diario. La explotación y la conservación de las carreteras ha sido siempre su pasión. Durante el tiempo que ha sido el encargado general, ha liderado y modernizado el funcionamiento del centro de conservación, el cual es, a día de hoy, un referente en toda Cataluña. Por este motivo, fue uno de los encargados que participó activamente en la definición del actual modelo de conservación semiintegral de carreteras que la Generalitat de Cataluña tiene implantado. Muchas felicidades, Manuel le entrega la medalla a Carlos Dueñas. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Susana y Marta. Las medallas de honor de la carretera con mención especial son medallas que se otorgan a personas que, además de sobrados méritos en su haber profesional y personal, mantienen una singular vinculación con la Asociación Española de la Carretera, apoyando y alentando el proyecto y el espíritu de nuestra institución. Un apoyo que no solamente encarnan personas, también instituciones públicas y privadas del sector de la carretera o de la sociedad civil, con intereses y preocupaciones en el ámbito diario o en otros. A continuación, procederemos a la entrega de estas medallas de honor de la Convención Especial. Pues nuestra primera medalla Convención Especial es ciertamente muy especial, tanto para quienes la otorgamos como para quien la recibe y merece. Y esa persona muy querida para todos en la Asociación Española de la Carretera es Ana Arranz Cuenca, directora de Seguridad Vial, Tráfico y Conservación de Poreintec. Finalizados sus estudios de ingeniería de caminos en el año 98, Ana se inicia profesionalmente en el Departamento de Estudios Técnicos de esta casa, donde ya había realizado prácticas desde 1996. Este paso por la ECE marcó su futuro desarrollo competencial, dando sus primeros pasos en la investigación en seguridad vial y adquiriendo las bases técnicas en un campo al que dedicaría buena parte de su carrera. Pero esos cuatro años en los que esta ingeniera estuvo trabajando en la asociación también dejaron huella en todo el equipo, por su capacidad de aprendizaje, su profesionalidad y, sobre todo, por su implicación personal, compañerismo, carácter afable y buena disposición en unos años en los que, si las circunstancias lo requerían, los miembros del equipo realizaban cualquier tarea fuera o no de su competencia. Por todo ello, Ana se hizo querer. Tanto se hizo querer que incluso encontró el amor allí en la asociación, en otro ingeniero, también compañero de equipo. Pero en 1999, Ana Rand dejó la ECE y pasó al grupo El Samex, desde donde continuó estrechamente vinculada a la entidad. En el año 2000, se incorporó a Prointec, compañía en la que continúa como directora del Departamento de Gestión y Explotación de Carreteras, desarrollando desde entonces importantes proyectos para su empresa. Ana Rand es consejera de la Asociación en Representación de Prointec. Muchísimas felicidades, Ana, por esta medalla. Entrega el galardón Consolación Pérez. Gracias. 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 Fernando Bardisa Jordán es director general y vicepresidente del Grupo El Samex y es un profesional conocido y reputado en el sector viario por liderar con éxito la internacionalización de este grupo empresarial, exportando la experiencia española en materia de conservación de carreteras a países tan diversos como India, Emiratos Árabes, Etiopía o Pochuana. Bardisa, que es ingeniero de caminos de formación, inició su carrera profesional en INECO y desde entonces ha estado muy ligado a la carretera. En el año 2002 funda también la empresa Grusamar Ingeniería y Consulting, que amplía su línea de negocio hacia el ámbito de la consultoría, mientras que con el Grupo El Samex atiende la construcción y conservación viarias. En definitiva, Fernando Bardisa ha sido siempre un emprendedor que ha luchado por las infraestructuras, por su calidad y su eficiencia. Una muy merecida medalla que se la entrega Carlos Dueñas. Gracias. 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 Ramón Colom Gorgues es otro incondicional de la casa. El ingeniero jefe del Servicio de Obras Públicas y Patrimonio de la Diputación de Huesca nunca ha dicho que no a una propuesta de colaboración por parte de la ECE. Tanto es así que forma parte, desde hace casi dos décadas, del secretariado permanente de los congresos Biodeal, que organiza la asociación, y ha contribuido como ponente y moderador al éxito de numerosas ediciones de este simposio. Asimismo, ha sido decisiva su activa participación en la gestación y nacimiento del Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales Cabildos y Consels, creado en 2015. En su faceta como ingeniero jefe de la Diputación Ostense, fue inspirador y artífice del Plan de Vialidad Invernal que opera en la provincia desde 1980. Se trata de una actuación conjunta con los parques de protección civil provinciales que, agrupados, dan servicio a cerca de 650 poblaciones cuyo único acceso se realiza a través de la red local y provincial. Ramón Colón gestiona los 500 kilómetros de carreteras de titularidad provincial y dirige todas las actividades de conservación semiintegral ejecutadas por los parques provinciales. Una labor importantísima, teniendo en cuenta que en el Alto Aragón, alrededor de 10.500 personas viven en 92 núcleos ubicados entre los 800 y los 1.700 metros de altitud. Muy merecida la medalla, sin duda. Enhorabuena. Entrega al galardón Juan Lazcano. Gracias. 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 Carlos Domingo Soler, director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat Valenciana, es, en palabras de los que le conocen, un modelo de austeridad y honestidad profesional. Entre sus grandes contribuciones y, sin olvidar su faceta docente, podemos citar la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia para los años 87 a 2005. Como jefe de la División de Carreteras de la Generalitat, elaboró y ejecutó el primer Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana, aprobado en el año 88, así como la Ley de Carreteras de la Generalitat y su segundo Plan Viario de 1995. En resumen, de 1987 a 2018, Carlos Domingo lleva 31 años dedicado a la mejora de las carreteras autonómicas, tiempo en el cual se ha convertido en un gran especialista en ordenación del territorio y defensor a ultranza de una movilidad sostenible para los desplazamientos en su comunidad. En su relación con la asociación, Carlos Domingo promovió la Semana de la Carretera en Alicante en 1992, así como el último Congreso de Seguridad Vial organizado por la asociación que tuvo como sede la ciudad de Valencia. Muchísimas felicidades. Le entrega la medalla Eduardo Fernández. Gracias. 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 César Fernández Nespral Pérez, jefe de la demarcación de carreteras del Estado en Asturias. Gracias. Ha desarrollado toda su trayectoria en el ámbito de las carreteras desde el planeamiento, proyecto y ejecución de obras. Como ejemplos de su actividad, cabe citar la ejecución de la autovía A66 Oviedo Campomanes o la A8 Autovía del Cantábrico en los tramos Infanzón Grases y Muros Dueñas, utilizando en todos ellos los criterios de máxima calidad. Pero su inquietud le ha llevado más allá de la propia obra y así ha sido autor y coautor de numerosas ponencias en cursos de formación y en foros técnicos, como el V Congreso Nacional de Firmes, organizado por la Asociación Española de la Carretera. En ellos ha hablado sobre utilización de estériles de minas en capas de base para carreteras, cimentaciones singulares de puentes, viaductos en calizas y un largo etcétera de temas de gran calado técnico. Actualmente participa en la redacción de la guía técnica sobre los condicionantes hidrogeológicos para el diseño, ejecución y mantenimiento de túneles. Toda una obra, desde luego. Muchas felicidades. Entrega la medalla a Julián González. Gracias. 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 Se decantó por el derecho como formación universitaria y decidió especializarse en alta dirección de instituciones sociales. Desde entonces hasta ahora, la carrera de Jesús Huertas García ha estado sin duda consagrada a la Administración, con una brillante trayectoria que le ha llevado desde su ingreso como funcionario de carrera de la Administración local hasta su cargo actual de director general de infraestructuras de la Junta de Andalucía, el cual ocupa desde 2015. Entre medias, ha ostentado distintos puestos estrechamente relacionados con el desarrollo municipal, en los que se ha demostrado su capacidad y formación como gestor. Para la asociación, su nombramiento como responsable de infraestructuras de la Junta Andaluza fue el comienzo de una relación que ha dado interesantes frutos técnicos para ambas entidades. En sus huertas, participó desde su llegada en la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, impulsada por la Asociación Española de la Carretera. Esta mesa se constituye como un órgano consultor entre entes autonómicos para aunar esfuerzos e intercambiar experiencias en pro de la mejora continuada de las infraestructuras viarias del país. En 2016, el director general de infraestructuras de la Junta apoyó y promovió la celebración de la 29ª edición de la Semana de la Carretera, celebrada en Úbeda y Baeza, con el lema «Innovación para una movilidad segura y eficiente». Fue una gran apuesta, ya que habían transcurrido seis años desde que se celebrara la última edición de la semana, una apuesta claramente ganadora de la mano de Jesús Huertas. Y es que su disposición a la colaboración con la ECE supone sin duda un valor más en su amplia lista de méritos. Muchísimas felicidades a Jesús. Le entrega la medalla Juan Lazcano. José Luis Laufer es una de esas personas comprometidas con su vida. y con su trabajo, pero también con las personas e instituciones que se van cruzando en su camino como profesional o como individuo. Y la asociación lo sabe bien, ya que el apoyo de Tecnivial, la empresa que Laufer preside, ha sido una constante desde el año 2001. Además, desde 2015, el propio José Luis Laufer se ha incorporado al Consejo Directivo de la Organización. A través de Tecnivial y Laufer Ingenieros, José Luis ha estado presente en numerosos congresos y jornadas que ha organizado la asociación, dejando claro de esta forma su compromiso con la mejora de la seguridad vial a través del equipamiento viario, las herramientas de simulación y la innovación aplicada a diferentes ámbitos de la señalización, el balizamiento y otros elementos. Como experto en reconstrucción de accidentes, José Luis ha participado en numerosos cursos de formación que ha organizado la AEC, impartiendo interesantes casos prácticos relacionados con la investigación en profundidad de los siniestros con el fin de mejorar la seguridad vial. No podemos, pues, dejar de mencionar aquí y agradecer el apoyo decidido de José Luis Laufer a la AEC y a todo su personal. En los buenos momentos, sí, pero sobre todo en los menos buenos. Muchísimas gracias y enhorabuena. Entrega la medalla a Ana Blanco. Gracias. 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 Nunca he querido ser empresario, soñaba con ser ingeniero y hacer puentes, dijo una vez José Luis Manzanares Japón al hacer balance de su carrera. Y, sin embargo, este doctor ingeniero de caminos, catedrático de estructuras en la Escuela de Arquitectos de Sevilla, ha conseguido despuntar en ambas facetas profesionales y en las dos con el mismo éxito. Idealista y poeta, el presidente de la ingeniería a Yesha mezcla en sus proyectos técnica y arte. A su entender, la sociedad necesita autores con alma y, sin duda, él ha puesto la suya al servicio de la humanidad. Soñó con cambiar su tierra, su triana natal, a la que volvió tras sus estudios en Madrid porque quería crear todas las infraestructuras que no tenía y que esta tierra necesitaba. Y, sin duda, lo consiguió. Toda Sevilla respira su arte, su estética, la fuerza de sus obras, el Puente del Cristo de la Inspiración, el Estadio Olímpico, el Puente del Dragón. Pero no solo Sevilla. Sus proyectos se reparten por toda España, la peninsular y la insular. El Puente de Alcántara o el de la Granadilla, pero también las presas de la Serena, la Pedrera, Fernandina o Giribaile. Entre ellas destacan las que él ha llamado estructuras épicas. Aquellas que transmiten sensaciones, ideas y sugerencias al espectador, que despiertan su admiración, quizás su rechazo, pero nunca lo dejan indiferente. No menos brillante resulta su trayectoria como empresario. Fundador y presidente de Ayesa, Manzanares Japón ha convertido esta ingeniería en una gran multinacional, con 4.400 trabajadores y presencia en 40 países. Su capacidad innovadora, su visión empresarial, sus dotes matemáticas y su talento para generar riqueza y empleo en el sector de la ingeniería civil le han proporcionado innumerables premios y distensiones. En definitiva, una vida dedicada a los proyectos de ingeniería, la docencia, la investigación y la empresa, sin olvidar la literatura. No cabe nada más. Muchas felicidades a José Luis. Le entrega la medalla a Carlos Payá. Gracias. Aplausos. 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 Fernando Román Buc, profesor emérito de Ingeniería del Terreno en la Escuela de Caminos de Madrid, ha desarrollado durante más de 45 años una intensa actividad internacional como consultor en este campo, especialmente en relación con las carreteras. Son muchos los tramos de vías que, discurriendo por terrenos geológica o geotécnicamente complicados, tanto al aire libre como subterráneos, prestan servicio gracias a su tenacidad y a su pericia profesional como geotécnico vial. En los últimos tiempos ha destacado por su contribución a la aplicación de los más modernos métodos de reconocimiento de macizos rocosos. De su trayectoria, caben destacar sus primeros trabajos en Intexa y Narsa, donde llegó a ser jefe de la División de Ingeniería del Terreno. Allí dirigió los proyectos de más de 700 kilómetros de autovías. Paralelamente, como profesor de geología aplicada y de excavaciones subterráneas, ha contribuido durante décadas a la formación de muchas promociones de ingenieros de caminos. Primero, en la Politécnica de Valencia y más tarde, en la de Madrid, donde en 1990 fue nombrado profesor titular. Pues, enhorabuena. Le entrega la medalla Manuel Romana. Gracias. 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 José Triguero Rodrigo, actual director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el CEDEX, ha mantenido durante muchos años una estrecha vinculación con la Asociación Española de la Carretera. Esta relación fue más intensa durante su etapa como director general de carreteras de la Comunidad de Madrid, ya que, como tal, pasó a formar parte del Consejo Directivo de la Asociación en representación de dicho organismo. En este marco de colaboración con la ECE, cabe señalar su destacada participación y aportaciones a la Mesa de Directores General de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, de cuyos objetivos y fines ya hemos hablado anteriormente. Actualmente, ocupa el cargo de director del CEDEX, como ya hemos dicho, un organismo público de vanguardia aplicado a la ingeniería civil, la edificación y el medioambiente, que proporciona apoyo multidisciplinar y asiste tanto a las Administraciones e instituciones públicas como a empresas privadas. Desde esta nueva responsabilidad, José Trigueros sigue apoyando a la Asociación, dando continuidad a una colaboración que viene de antiguo y refrendando así su confianza en el papel técnico, institucional y social de la ECE para continuar mejorando las carreteras y avanzar en su proceso de transformación en el marco de la movilidad futura. En el año 2011, el Colegio de Ingenieros de Caminos otorgó a José Trigueros la medalla al mérito profesional y hoy estamos aquí para entregarle también la medalla de honor de la carretera como prueba de nuestro agradecimiento y reconocimiento. Enhorabuena, le entrega la medalla a Juan Lazcano. ¡Gracias! 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 José Luis, José Luis Manzanares! Aprovechándome de la confianza que te tengo y de tu elocuencia, te rogaría que en nombre de los galardonados nos dijeras unas palabras. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí. Bueno, estaba dando las gracias a los representantes de la mesa por el honor que nos hacen presidir el acto de Cruz Roja, de la Asociación de la Asociación General de Tráfico, de la Escuela, del Ministerio de Obras Públicas, la Consejera, el Colegio de Ayuntamientos de Obras Públicas, la Guardia Civil. Señoras y señores, me toca hoy un doble honor. Por un lado, ser, recibir la medalla de honor de la carretera y después hablar en nombre de todos los homenajeados aquí presentes, intentando reproducir lo que ellos piensan en este momento. El día que me enteré, llegué a mi casa lleno de vanidad, diciendo que me han elegido para que hable yo en nombre de todos, y me dijo mi mujer, seguro que era el más viejo. Y es verdad. Por tanto, con esta cura de humildad me dirijo a ustedes hablando en nombre de la experiencia. Creo que todos nos sentimos muy honrados de pertenecer a un colectivo tan implicado en la sociedad y tan responsable como el que lleva las carreteras de España. Aquí estamos ingenieros que diseñamos, ingenieros que construimos, administradores, conservadores, explotadores, suministradores de servicios, gente que cuida de la seguridad, la Guardia Civil, la Policía en general, la Cruz Roja. Somos la sociedad entera, la sociedad entera dedicada a algo tan importante como son las carreteras. Ser hombre de la carretera, para mí, y me imagino que para todos ustedes, entraña una emoción especial. Una emoción especial que yo quiero dividir en tres aspectos. Primero es la emoción de los servidores públicos. Somos servidores de la sociedad, estamos al servicio de los demás. La segunda cosa que voy a intentar remarcar es la enorme trascendencia que tiene nuestra labor, aunque muchos no la vean, pero es de una gran trascendencia. Y, por último, también es de un impacto social. En primer lugar, servidores públicos. Tenemos un patrón, Santo Domingo de la Calzada, que es un santo excepcional. Es un hombre que vivió siempre al servicio de los demás, le buscaba a la gente del camino de Santiago, alojamiento, los cuidaba, le daba de comer, los curaba de sus heridas, les construyó caminos, les construyó puentes. Fue un hombre volcado a los demás. Y cuando un patrón que ilumina con un faro una profesión o un sector de la sociedad, pues aquello de que el hábito hace al monje, pues tiene una gran parte de verdad. Y nosotros somos servidores de la sociedad. Somos, yo nos describiría como los cirujanos de la Tierra, los cirujanos del planeta Tierra. Porque el cirujano traza bypasses, traza arterias de comunicación, las cuida, las conserva, las protege, las cura. Y ese papel nos toca a nosotros hacerlos con toda la sociedad, con todas las comunicaciones de la sociedad. Y, además, ha sido una cosa muy importante, que es administrar con honestidad y eficacia los dineros públicos. España, hay que estar orgulloso de ella, ha dado ejemplo de cómo ha sido el único país de la Unión Europea que ha sabido gastarse el dinero que le han dado en vertebrar el país y transformarlo. No tiene nada que ver la España de los años 90 con la España actual. Y lo que la vertebra de verdad es su red de comunicación, es su red de carreteras, también de ferrocarriles. Y eso lo hemos sabido hacer los hombres de la carretera, con un ejemplo de manejo honesto y aprovechando al máximo el dinero público al servicio de los demás. El otro tema que quería remarcar es lo de la trascendencia. Nosotros, los hombres de la carretera, somos los encargados por la naturaleza de defender a la especie humana. La especie humana ha sido y es muy discutida por los conservacionistas, porque piensan que la naturaleza es una especie de foto fija que hay que mantener y la especie humana es una agresora del medioambiente y hace cosas artificiales. Y nosotros hacemos las mismas cosas que hacen los castores cuando hacen presas, los topos cuando excavan túneles, las termitas cuando levantan castillos de termitero o las abejas cuando hacen panales. En fin, nuestras construcciones son tan naturales como las de ellos. Y nosotros las hacemos porque la naturaleza nos lo exige. La naturaleza le da al hombre agua abundante, pero muy dispersa, muy lejana en el tiempo y en el espacio, y nos obliga a ser inteligentes si queremos sobrevivir, almacenándola y transportándola. Nos da comida, pero nos exige que sembremos, que haremos, que cultivemos la tierra, que la trabajemos, que transportemos los productos. Nos da recursos minerales, pero hay que sacarlos, extraerlos, trabajarlos y transportarlos también. Si nosotros no hubiéramos hecho a lo largo de la historia el concepto de red de transporte, el red de carretera, la humanidad habría desaparecido hace miles de años. O sea, nosotros lo que hacemos es… ahora mismo viven en el planeta unos dos millones de especies reconocidas, más o menos. Bueno, pues registradas a lo largo de los miles de años o los millones de años que lleva la tierra viviendo, se registran 200 millones de especies. Han desaparecido 198, porque no han sido capaces de resolver el reto que les plantea la naturaleza de la selección para aptitud. No han sido capaces de resolver los problemas que la propia naturaleza les ha puesto. La humanidad sí, la humanidad está triunfando y está consiguiendo progresar. ¿Por qué? Porque ha tenido un cuerpo de élite, una gente destacada que ha sabido darle esa trascendencia que necesitaba para resolver los problemas que la naturaleza nos impone como tarea. Y en ese grupo estamos nosotros, en ese grupo estamos los hombres de la carretera. Yo me siento muy orgulloso de la trascendencia que tiene mi labor, porque no es lo mismo ir a trabajar a una cosa cotidiana de todos los días como hacerlo pensando que uno es de los millones de héroes de la especie humana que han sabido darle trascendencia a su tarea. Y por último, el impacto social. No sé si ustedes reflexionan de que ahora hay mucha gente que intenta separar y dividir y crear barreras y fronteras. Nosotros unimos, nosotros trazamos cosas para que los hombres se tiendan la mano y trabajen unidos como un solo señor, no solo los españoles, sino los del mundo entero. Nosotros quitamos desigualdades porque enlazamos territorio muy desfavorecido con territorio muy favorecido y fomentamos que exista intercambio de riqueza, intercambio de oportunidades, intercambio de trabajo. El equilibrio, la desigualdad social que puede tener el norte y el sur, gracias a nuestra red de carretera, gracias a nuestra vertebración, pues se está desapareciendo. Nosotros creamos riqueza. España es un país vertebrado como está, es fuente de atracción para inversores, para fábricas, para trabajo, hemos creado riqueza. Nosotros creamos belleza, belleza porque tenemos lo que hacemos y lo hemos hecho en España, es una sensibilidad que no en todos los países del mundo se ha hecho. Nuestras carreteras se integran en el paisaje, respetan el paisaje, creamos puentes hermosos, intentamos hacer la vida más armoniosa y bella. Por tanto, el impacto social de nuestra tarea es también muy importante, de la cual tenemos que sentirnos orgullosos. Los que hoy hemos sido homenajeados pasamos a formar parte de un colectivo, decía Juan, que éramos ya unas 3.000 personas, que han dado ejemplo de esa luz, de ese faro que alumbraba Santo Domingo y al que nosotros nos hacen el honor de admitirnos. Entramos en un colectivo, un colectivo que nos abre sus puertas y un colectivo del que hay que sentirse especialmente orgulloso. Yo me gusta mucho últimamente insistir en el orgullo de ser español, el orgullo de España. Yo, que en mi empresa estamos trabajando en 40 países, puedo dar fe que somos los mejores. Somos gente trabajadora, inteligente, esforzada, que competimos con el que más, solidaria, luchamos por la igualdad, no somos egoístas. Somos un gran país y hay que sentirse muy orgullosos de lo que somos. Y yo hoy quiero manifestar el orgullo de todos nosotros porque los que ya están en la Asociación de la Carretera con las medallas de honor nos compartan con nosotros el pan de la solidaridad y de la generosidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Como siempre, brillante y elocuente. Para la Asociación Española de la Carretera, el nombre de nuestro siguiente galardonado está íntimamente unido a la celebración de la decimosexta edición del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Carreteras, que tuvo lugar en el año 2010 en Lisboa. Un encuentro en el que nuestro protagonista desempeñaba las funciones de presidente del Comité Técnico y presidente del Comité Organizador. Me estoy refiriendo al ingeniero francés Jean-Claude Roffet. La AEC, como es tradicional, coordinó entonces la participación española en aquel evento de relevancia internacional, una labor que permitió al equipo directivo de la Asociación estrechar lazos personales, profesionales, que desde tiempo atrás le unían a Jean-Claude. Fue además en aquel momento cuando el director general de la Asociación, Jacobo Díaz Pineda, resultó elegido presidente de la Federación Europea de Carreteras, nombrando como vicepresidente a Roffet, un cargo en el que se mantiene tras ocho años acumulando numerosas iniciativas exitosas en el seno de esta entidad, exponente de la industria viaria en el marco de la Unión. Gracias a su dedicación y a su liderazgo, la decimosexta edición del Congreso Mundial de la IRF alcanzó un nivel técnico extraordinario y una participación con pocos precedentes en la historia de estos eventos, porque cerca de 1.500 delegados de todo el mundo, entre los que se contaban ministros del ramo, presidentes de bancos de desarrollo, consejeros de grandes compañías y altos directivos de diversas organizaciones dedicadas a las infraestructuras diarias. De la mano de Jean-Claude Roffet, la delegación española asistente a esta importante cita fue una de las más significativas de todos los tiempos, con un pabellón que sobresalió en la exposición comercial paralela por tamaño, relevancia de las empresas, instituciones, participantes e innovaciones presentadas. Pero esto no es ni mucho menos todo lo que se puede decir de Jean-Claude Roffet, un hombre que para el sector de la carretera está indefectiblemente unido a la compañía francesa Grupo Collage, donde trabajó durante 25 años como responsable de su expansión y posicionamiento internacionales. Y también a dos entidades asociativas, la Federación Europea de Carreteras, ya citada, y la Federación Internacional de Fabricantes de Emulsiones, de la que fue presidente. En todos sus años de carrera, desde que comenzó en 1968, Jean-Claude ha demostrado una gran profesionalidad y entusiasmo, lo que es más importante, unos incombustibles deseos de aprender, afán que define la personalidad de un hombre que, como todos los grandes, nunca da por terminado el ciclo del conocimiento y está siempre dispuesto a descubrir e impregnarse de todo lo que el desarrollo tecnológico y científico aporta. Una gran trayectoria que convierte a Jean-Claude Roffet en uno de los mayores expertos en tecnología viaria de todo el mundo, destacando especialmente en los campos de la conservación y mantenimiento de pavimentos. Por todo ello, el reconocimiento de la Asociación Española de la Carretera, haciéndole entrega de nuestra medalla al mérito internacional. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Voy a intentar hablar en mi castellano. Estoy muy orgulloso de ser honrado por mis amigos españoles. Varias razones para eso. Después de una primera parte de mi carrera como ingeniero de carretera en Francia y regante de operaciones, di mis primeros pasos al extranjero en España en 1984, cuando fui elegido como jefe de desarrollo internacional de proceso especial de la empresa Jean Lefebvre. De hecho, con mis amigos de Corviam, en aquel momento, era Jorge Morillon, participé en la reparación de las áreas de estacionamiento de avión con el Zaviacim en el aeropuerto de Baragas. Más tarde, y es importante, tuve la fortuna de encontrarme con un hombre que realmente iluminó sus senderos, don Juan Antonio Fernández del Campo. Luego, continué la aventura en España con SCREG y con la renovación de capas superficiales de la A2 con el Novachip, junto a los Juegos Olímpicos en Barcelona, sin mencionar la cooperación con mis amigos del Grupo Composam, de El Samex, de Pavassal, de Bitumat y de muchos otros, para desarrollar capas de rodaduras delgadas y riegos de adherencia termoadherente. Gracias a la visión internacional de muchos de mis presidentes, como Roland Gerardo de Jean Lefebvre, Alain Dupont de Colas, El Internacional se ha convertido para mí en una segunda naturaleza. Por supuesto, participé en la reputación internacional de las empresas que representaba, pero primero me di cuenta que lo principal era participar en la promoción de la carretera, la carretera a su misma, una carretera más segura, una carretera más sostenible. Así que muy rápidamente puso al servicio de las organizaciones profesionales en las que había participado activamente toda mi red construida con PIAR, con las organizaciones profesionales internacionales, al servicio de la promoción de la carretera. El Internacional es, por encima de todas, reuniones hermosas, la oportunidad de abrirse a diferentes culturas, a ideas nuevas, y como Abraham ha entendido, he invertido mucho en la comunicación internacional de los valores de nuestra profesión, de sus empresas y de la carretera. En los últimos años, particularmente con la Federación Europea de Carretera, la URF, que debe mucho a la ESE, gracias a ESE por su apoyo inquebrantable, y es cierto que aún queda mucho trabajo para hacer para nuestra profesión dentro de las instituciones europeas. En un momento de nueva movilidad, necesitamos que, más que nunca, carreteras buenas y hermosas, y ser escuchados y entendidos por otros actores de la movilidad, así como por los políticos y los usuarios. Estoy muy atento a las iniciativas españolas para la defensa de las carreteras, a sus valores, y a ser promovidas por la ESE, por la SESMA, por la ATEB, que parecen únicos, realmente, que parecen únicos, y que realmente conmueven al usuario y al político. Aprovecho esta oportunidad para confirmar que yo espero un gran apoyo de las empresas y organizaciones españolas para seguir trabajando en esta dirección en Europa, dentro de la ESE. Muchísimas gracias, realmente, es realmente impresionante. Gracias de nuevo por esta maravillosa marca de gratitud y de amistad, que me va directamente a mi corazón. Gracias. La medalla de oro de la carretera posee siempre un significado especial, en unas ocasiones por lo que representa para las infraestructuras vivas españolas. En otras, por lo que significa para la propia Asociación Española de la Carretera. Y en muchos más, por cuanto quien la recibe aporta al conjunto de los ciudadanos. Y este es el caso de la institución que este año se ha hecho acreedora de nuestro máximo galardón. El Hospital Nacional de Parapléjicos, HNP, ubicado, como todos ustedes saben, en la ciudad de Toledo, es el hospital público de referencia en España para el tratamiento de la lesión medular. El centro fue inaugurado el 7 de octubre de 1974 por los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Tras ser gestionado por el antiguo Insalud, el 1 de enero del 2002 se produjeron las transferencias en materia sanitaria y el Gobierno de Castilla-La Mancha asumió su titularidad. Los cito, les cito, perdón, solo algunos de sus hitos, solo. La instalación del primer marcapasos diafragmático, la creación de la unidad de sexualidad y reproducción asistida, la introducción de la estimulación eléctrica funcional, la realización de la primera cirugía de la mano tetrapléjica o la instalación del primer locomat, que es terapia de locomoción robotizada. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se produce una media de 25 a 30 nuevos casos de lesiones medulares por cada millón de habitantes. Asimismo, se estima que en España alrededor de 10 personas son susceptibles cada día de sufrir una lesión medular o cerebral, siendo los accidentes de tráfico la causa más frecuente. En comunicado de prensa emitido el 25 de marzo pasado, el Hospital Nacional de Parapléjicos informaba de que los accidentes de tráfico con resultado de lesión medular fueron en 2017 la primera causa de ingreso en el centro sanitario, dando un giro a la tendencia de los últimos 10 años que situaba las caídas casuales como principal motivo de hospitalización en el mismo. Así, durante el pasado año, se atendió en Toledo a un total de 245 pacientes nuevos con lesión medular aguda. De ellos, los ingresos por causas traumáticas representaron el 47,8%. Rompiendo con la curva descendente de la última década, los traumatismos cuyo origen son accidentes de tráfico han sido la principal causa de ingreso en el hospital en 2017, con un 21,63% del total. La lesión medular se concreta en la pérdida del movimiento voluntario y de la sensibilidad. Además, produce trastornos neurovegetativos, alteraciones de las funciones vesical e intestinal, del sistema cardiovascular y de la función sexual, entre otras complicaciones. Sus consecuencias son, pues, muy importantes para el paciente y también para su familia. Por ello, es fundamental abordar el problema global con un equipo multidisciplinar que afronte los aspectos clínicos sin olvidar los psicológicos, sociales, educativos, familiares, etc. En definitiva, todos los procesos que ayudan a conseguir el objetivo de normalizar la vida de estos pacientes. Y este es el fin último del Hospital Nacional de Parapléjicos, donde reside al tiempo la clave de su éxito y prestigio que trascienden nuestras fronteras. Así, a sus 14 especialidades clínicas se suman tres unidades de tratamiento, terapia ocupacional, fisioterapia y logopedia, junto a un área de trabajo social que se responsabiliza de la atención personalizada y el apoyo a la familia de los pacientes. También se ocupa de los aspectos psicosociales a fin de prevenir los desajustes sociofamiliares que se producen como consecuencia de la lesión y facilitar el desarrollo de la vida cotidiana en el entorno social de cara a la alta hospitalaria. Sé que puedo porque creo que puedo. Lo importante no es caminar, sino avanzar. Estas son algunas de las frases que pueden leerse en los tablones de anuncios del hospital y que resumen el espíritu de un centro sanitario que ha conseguido significativos avances en la prevención, protección, reparación y rehabilitación de la lesión medular. Como reconocimiento y agradecimiento al gran equipo de profesionales que conforma la comunidad sanitaria del Hospital Nacional de Parapléjicos, hacemos hoy entrega de la medalla de oro de la carretera a su directora gerente, doña Blanca Parra Vázquez. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Doña Blanca nos va a dirigir unas palabras. No sé si tengo palabras después de esta presentación que nos han hecho. Yo creo que le voy a pedir el discurso a Juan Francisco que no me le preste para otro evento que tengamos porque ha sido una delicia poderte escuchar y lo que has dicho. Muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Señoras, autoridades, señoras, señoras y señores, perdón, premiados y premiadas, quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento en nombre de todos los profesionales que trabajamos en el Hospital Nacional de Parapléjicos por la concesión de esta medalla de oro de la carretera. Yo creo que les aseguro que cuando uno ve las personas y las instituciones que han sido premiadas con anterioridad con este galardón, a las palabras de gratitud les tenemos que unir la palabra de orgullo. Gracias, muchas gracias por este honor. Y quiero felicitar a la Asociación Española de la Carretera por su labor y por su servicio a la sociedad porque ha permitido sumar conocimientos de las cargos, de las circunstancias y de las consecuencias de los accidentes de tráfico. Y en el Hospital Nacional de Parapléjicos les puedo decir que sabemos muy bien, que conocemos muy bien de estas circunstancias. Si hay unas palabras o algo, una palabra, una frase que puede resumir el trabajo que hacemos en el Hospital Nacional de Parapléjicos, yo les diría que nosotros enseñamos a vivir una nueva vida a las personas afectadas con lesión medular. Y en este largo camino nosotros aprendemos y crecemos como profesionales y, sobre todo, como personas. La carretera es el nexo, como ha dicho Juan, que nos une aquí, así como el deseo de disminuir el número de accidentes de tráfico. Como se ha expresado, como se ha dicho en la memoria que hemos realizado en el hospital en el año 2017, las lesiones medulares como consecuencia de los accidentes de tráfico han sido la principal causa de ingreso, representando un 21,6% de los ingresos y la primera causa de entrada en nuestro hospital. Como ha dicho también Juan, lo que supone un giro de una tendencia que se venía repitiendo desde hace diez años aproximadamente y que supone un retroceso para todas las personas que nos dedicamos o que nos interesa o que nos preocupamos por los accidentes, la carretera y por sus consecuencias. En nuestro día a día comprobamos de verdad, comprobamos la verdad que hay en esta frase. En un segundo te puede cambiar la vida porque nosotros tenemos datos, muchos datos, muchos números, muchas estadísticas, pero las estadísticas no se deben deshumanizar porque para nosotros los pacientes no son números ni casi quiera un caso neurológico complejo derivado de este accidente. No son casos, sino personas. No son historias clínicas, sino historias humanas. En nuestro hermoso quehacer se requiere, por supuesto, conocimientos científicos y técnicos, pero sobre todo se necesita mucha humanidad. Cuando sucede un accidente de tráfico con un resultado de la lesión medular, las personas, lo que suele ocurrir es que las personas intenten, no nos digan, esto no me puede estar pasando a mí, esto siempre le sucede a otro. También hay indignidad, hay frustración, hay sentimiento de culpa, hay tristeza, en fin, yo diría que hay una tormenta emocional. Y tenemos que estar ahí, cada cual en su cometido, acompañando y apoyando a las personas, a los accidentados y a sus familiares. Nosotros vemos sueños rotos que debemos ayudar a recomponer, nuevos horizontes que hay que invitar a despejar, porque en el proceso existencial del Hospital Nacional de Parapléjicos, la palabra reinventarse adquiere un profundo sentido. La aceptación, el final del camino se vislumbra cuando la persona se da cuenta de algo importante, que lo que no puedes hacer no te impida hacer lo que sí puedes hacer. Que mientras hay música hay que seguir bailando, cada cual a su baile, cada cual a su ritmo. Y al final, lo que tratamos con esto es que las personas con lesión medular normalicen su vida. Y para ello necesitan también la complicidad de las personas y la complicidad, sobre todo, de la sociedad. Hay que eliminar, hay que eliminar barreras arquitectónicas, entornos hostiles y excluyentes, y poner el foco en el diseño universal, en el ocio inclusivo, en el deporte adaptado a todos. Hay que seguir derribando maneras mentales, poner el acento en la capacidad de las personas, pues una sociedad inteligente no puede permitirse el lujo de prescindir del valor y la adaptación de las personas con diversidad funcional. Tenemos un ejemplo ahí muy claro en Marco Goyos, en Oraman. Y deseo finalizar brindándoles a todos ustedes nuestra complicidad y que sientan el Hospital de Plagas Verígicos como un aliado en todo lo que pueda redundar en la seguridad civil, en la seguridad vial, porque sabemos que merece la pena. Muchas gracias y felicidades a los premiados y a las premiadas. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de este acto. Yo agregaría solemne acto por la categoría y el valor y el servicio de los premiados, a los cuales les quiero agradecer toda su dedicación y toda su trayectoria profesional. También agradecérselo a sus familias, como no, y también quiero que no se me olvide agradecer encarecidamente la labor que siempre realiza el Comité de Medallas de Honor de la Asociación Española de la Carretera, que realiza una tarea no siempre fácil y que preside don Pedro Escudero Bernal. Y yo, lo que me queda es pedir el aplauso de todo el sector viario para los premiados y recordarles que a continuación se va a servir un cócter al que están invitados todos los asistentes. Premiados, muchas gracias y nuestro aplauso. Gracias.